Hoy se anuncia una super tierra con características ideales para realizar búsqueda de vida. El exoplaneta LHS 1140b, bonito nombre, ¿no? Aquí te cuento todo lo que tienes que saber en conversación directa con astrónomos que trabajaron en el descubrimiento. Hace no más de 20 años empezamos a soñar con descubrir planetas en torno a otras estrellas. Hoy, gracias al avance de la tecnología, esto es un hecho. Y tenemos más de 3.000 exoplanetas confirmados y otros varios miles por confirmar. Sin embargo, hasta la fecha, somos la única forma de vida que conocemos en todo el universo. Con el avance de la tecnología nos acercamos firmemente a descubrir señales de vida en otros planetas. Y el descubrimiento que se anuncia hoy nos acerca un paso más para responder esta gran pregunta, si es que estamos solos o no en el universo. Bueno, entonces la primicia aquí es que se encontró una super tierra, pero que orbita en la zona habitable de su estrella. O sea, que puede albergar agua líquida si es que hay agua. La masa del planeta es 6.6 masas terrestres. El radio es 1.4 radios terrestres. La estrella está a unos 40 años luz, a unos 12 parsec y medio. Y su gravedad superficial es de casi 3 veces la gravedad de la Tierra. El periodo del planeta es 24.7 días, casi 25 días. Y además la estrella es muy tranquila. Bueno, este proyecto está en el marco de una colaboración que tenemos con gente de Harvard, que ellos tienen una serie de telescopios robóticos en Chile que se llaman MERS. Entonces, esos telescopios robóticos buscan continuamente pequeñas variaciones en estrellas, en este caso de estrellas de tipo M. Entonces, variaciones que pueden ser inducidas por tránsito de planeta. ¿Y qué es un tránsito? Un tránsito, un evento que se usa para la detección de planetas. El tránsito ocurre cuando el planeta cruza enfrente de la estrella y le quita un poco de la luz que está emitiendo la estrella. Y así podemos inferir la presencia de un planeta. ¿Por qué este planeta es tan distinto al resto de los que se han encontrado? Para empezar, es una supertierra que son difíciles de detectar. Eso es lo importante de esto. Este es un planeta difícil de detectar. Estamos en el límite de lo que se puede detectar. Bueno, es diferente uno, como te decía, porque la estrella es muy tranquila. Entonces, tal como entendemos la vida, necesitamos un entorno que es muy favorable. Y en las etapas tempranas de una estrella, hay episodios muy violentos donde haya altas energías que pueden esterilizar un planeta. Bueno, una estrella de tipo M se caracteriza también por tener campos magnéticos muy inestables y provocan muchas llamaradas, radiación ultravioleta y llamaradas gigantes que pueden acabar con la vida. Claro, llega una llamarada y deja todo frito ahí. Pero en este caso específico, esta estrella es muy tranquila, es muy estable, tiene muy pocas llamaradas. Por ahora, de todos los planetas que hemos detectado, este es el más prometedor para detectarle una atmósfera que pudiera ser parecida a la que tiene la Tierra. Con los telescopios actuales podemos sacar muy poca información sobre este candidato porque es pequeño en general. Entonces, eso se va a venir ahora en la próxima generación de instrumentos como el JAPS Web Telescope o el telescopio europeo extremadamente grande. Con la próxima generación de telescopios vamos a poder ser capaces de detectar la atmósfera que la tiene. Si te gusta este tipo de videos, por favor, compártelo y déjamelo en los comentarios. También si quieres que haga un live especial con Felipe y con Nicola para poder conversar sobre este descubrimiento y que nos puedas hacer preguntas en vivo, por favor, también déjamelo en los comentarios. Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete a este canal. Y nos vemos mañana con un nuevo video de Abril Video 2000 aquí en Astro Vlog. ¡Suscríbete al canal!